Te queda Te queda sin móvil frente a los retratos Mirando las fotos durante un buen rato Bienvenidos, nuevamente buenos días Vamos a dar comienzo a este sencillo acto que realizamos todos los años desde el Instituto de los Sagrados Corazones que es la reforestación del Jardín Botánico Para ello vamos a invitar a nuestro cura párroco, el padre Carlos a que bendiga este inicio Tú que por el apóstol San Pablo nos llamaste campo tuyo haz que cumpliendo en todo momento tu voluntad vivamos siempre unidos a ti, oremos Te lo pedimos Señor Tú que bendices la tierra y la enriqueces sin medida haz que nuestros campos, esta tierra, con tu bendición produzcan el alimento que necesitamos, oremos Te lo pedimos Señor Tú que multiplicas el trigo con el cual nos da el pan de cada día y el alimento de la Eucaristía concédenos cosechas abundantes con el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra Oremos Te lo pedimos Señor Hace mucho que lo sé Pero vos no lo sabías Voy a decirte una cosa Me encanta esta hora del día Hace mucho que lo sé Pero vos no lo sabías Voy a decirte una cosa Me encanta esta hora del día Te quedas inmóvil frente a los retratos Mirando las fotos durante un buen rato La foto del viaje que hiciste a Venecia Delante del agua, detrás de la iglesia La foto del cine de la calle Alvear Donde vimos juntos el viejo y el mar El cine no existe Ya lo han reemplazado Por una cadera de supermercados Hace mucho que lo sé Pero vos no lo sabías Voy a decirte una cosa Me encanta esta hora del día Hace mucho que lo sé Pero vos no lo sabías Voy a decirte una cosa Me encanta esta hora del día